Ay, 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 mi vida, como la pinta en brinco y al son que me toquen bailo. Va grande paso la vida, nomás recorriendo el mundo, si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. Ay, mi vida, tres metros abajo y tierra encima. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. La madre más Un día 28 de enero, como me iré esa fecha A Don Lamberito Quintero, lo seguí una camioneta Que va con rumbo al salado No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo, no seguí una camioneta La Lamberito sonriendo le dijo Pa' que son las metralletas Y acerquita del salado, roguieron dos R15 Allí dejaron a un muerto, enemigo del Lamberito Quisieran que fuera un cuento Pero señores, es cierto La Lamberito, lo seguí una camioneta Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los dios Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo has visto pasar Recuérdales que a Lamberito Nunca se podrá olvidar Y por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Si querés decir que te dicen que tú te deseará ¡Gracias! 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 ni siquiera digan, Felipe Dios, te perdone. Llorar y llorar es mi único consuelo. Al recordar de mi temprana olvida, se acerca ya la hora de mi partida. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Pero no hay que recordar de lo pasado. Cuando es preciso nuestras almas preparar. Por Dios, ¿qué haré? Ya se está llegando la hora. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Pero no hay que recordar de lo pasado. Cuando es preciso nuestras almas separar. Por Dios, ¿qué haré? Ya se está llegando la hora. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Y él fue el momento en que te voy a abandonar. Siempre lloverás una vereda, los compás de sus moros que no muero, el Cristo de sus montañas, el cerro del jubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la nieve, el Cristo de sus montañas, el cerro del jubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la nieve, el Cristo de sus montañas, el cerro del jubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la nieve, el Cristo de sus montañas, el cerro del jubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la nieve, el Cristo de sus montañas, el cerro del jubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la nieve, el Cristo de sus montañas, el cerro del jubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la nieve, el Cristo de sus montañas, el cerro del jubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la nieve, el Cristo de sus montañas, el cerro del jubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la nieve, el Cristo de sus montañas, el cerro del jubilete. Ahora Copetón, el patrimonio vendió, y su vieja la gaviota, una mansión se compró, con su sueldo entre las ratas, que ya pulso se ganó, más bien se lo ganó a gatas. Ahora viejo Copetón, ya perdiste la vergüenza, y ahora quieres mandilón, seguirá haciendo tus trances, por eso agarraste al chapo, pa' quedarte con la plaza, el inglés se te olvidó, regresate a la primaria, o a la high school, ahora con tu cero cero no sé qué. Hasta en el cielo todos nos vamos riendo. Creí más que no había de ayer, así andan ustedes muchas veces por culpa de una vieja bendito mi Padre Dios. Amor como el que perdí, tan alegre en los calles, que ni me acuerdo de ti. Una azota y un caballo, burlaban, se querían de mí. Ay, mala ya quien dijo cuscuz, si para morir nací. Amigo, les contaré, una acción muy partícula. Si me quieren o sé querer, si me olvidan o sé olvidar. No más un orgullo tengo, que a nadie le sé rogar. Ay, que la chanclota guarache del 10, del 20, del 30 que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Amigo, les contaré. Tentaré una acción muy particular, si me quieren posegeré, si me olvidan poseo olvidar. No más un canijo orgullo teño, que en aire le sé rogar, que el guarache, la sandaña, el zapato viejo con agujeros, el 10 del 20 del 30 que yo tiro, no la vuelvo a levantar. ¡Ay, ay, 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 que viva Zacateca! Ahora por idea me paseo por estos barrios, hasta no ver en mis brazos mi consentida. Que por ahí dicen que me han de quitar la vida. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, y aunque me salga con pistolas a reclamar, yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar. Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Y por ver el video. Yo soy el aventurero. Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco. Me gusta la vida. Yo soy el aventurero. Y allá de Sinaloa. Lamberto. Yo soy el aventurero. Pasaron. Yo soy el aventurero. 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 ¡Viva Sinaloa! 15 años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los 16 cumplidos Una traición me fumó Y estaban en la conquista Cuando el momento llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¡Ajá! ¡Eso, Charro! ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo Que en el corral remincho? Ese caballo es muy tuyo Si tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana a la menor ¡Oh, Corazocito! Con los hombres no se juega Los hombres se quieren Se admiran Y se respetan Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama durmió? En tu cama no hay de duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza Vente temprano a dormir Y la tomé de la mano A sus papás la llevé Suegros, aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatela tú, mi yerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo Viejos alcahuetes Ojo por ojo y diente por diente Incadidad de rodillas Oye, Charrito, pero es que Las tortillas están muy caras Los huevos La carne ha subido No me alcanza el gasto Yo me quiero mucho, por favor Por favorcito, Charro ¡Atención, atención, Charro! Ya no alcanza para la leche, por favor ¡Mole, Charro! Oye, Charro Yo te quiero mucho, Charro ¡Mácala! Por favor Han subido las tortillas ¿Qué no te das cuenta que ya cuestan Como a mil pesos? ¡No te apretes, Charro! ¡Ántala! No te creas, Charro, no te creas ¿Vale,처ro? ¡Nogradela! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, presencia, Charro! ¡Eso! ¡Eso! ¡J adelantada! ¡Suente el gasto! ¡Un poquito más, por favor! ¡Ah! Y el amigo del caballo Ni por la silla volvió ¡No volveré, no volveré! Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Y yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si algún día con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gota de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Donde yo tu recuerdo ahogaré El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Llegó gente de donde quiera Vinieron a las carreras El reloj pago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Frisby Era del pueblo de Jumbas Muy bonito y muy ligero El relampago era un saldo Era un caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraban tan bonito Comenzaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Ya no vuelve a su pesebre Ni si el caballo no vuelve no Y ya no relincha de gozo Como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte perra Que un de repente se lo llevó Ay Murió mi caballo Cuánto he llorado Porque él murió Nació bajo de una higuera Su madre fue Que un de repente se lo llevó Al final Le llamaba la Catrina Yo le puse El cantador Fue un potrillo con más brío De otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Lo puse muy corredor Era lindo Mi caballo Era para mí Yo más bien Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Era lindo Mi caballo Era mi amigo Más bien Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Viva México Voy a cantar un corrido Sin agravió Sin agravió Y sin disgusto Lo que sucedió En tres palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grave fue su resulto Su madre se lo decía Hijo no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no sea tan cobarde Para que cuidarse tanto Que una vez no te sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los martíneres Cayó en las redes Cayó en las redes Se leó Como a las tres de la tarde Dio principio La cuestión Cuando con pistola en mano Andrés bailó Hoy lo casó Y lo casó Onésimo su compadre El rey Vilmente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló con violencia Andrés Andrés dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto Los martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito de traba Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Me cansé de rogar Me cansé de decirle Que yo sin ella ¡Se la sabe! Si sus labios se abrieron Yo sentí que mi vida ¡Arriba! Se perdieron a mil Profundo y negro Como mi suerte Dice allá Dice allá Al Espíritu Al Espíritu Al Espíritu Pero aquellos Marias Me cansé de rogarle Señor Con el llanto en los ojos Grindé por ella No podía despreciarme Eres el último Poemino Por una reina Don Marias Don Marias Don Marias Applaudio a Don Marias Don Marias Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito De aquella noche De aquella noche Que todo colejito Perdiera Su amor Y el día que yo me muera Que me pierden con la banda Santa Cecilia O con la auténtica De compagacito Tampoco no Don Román Vázquez El día que yo me muera Les dejaré Como encargo Que me entierren Mis dolientes Con una banda Tocando Sería muy triste Mi entierro Si me despiden Ignorando A gusto Me marcharé Porque disfruté La vida Amigos Tuve a montones Muchas mujeres Divinas Y entreguen Mi amor Sincero A la mujer De mi vida Que suene fuerte La banda Cuando me vayan Bajando Aquellas que Me quisieron Que no se queden Llorando Y entierren Con la banda Que hayan La estaré Escuchando Y que suene La banda Y a poco No vigilo Vicente La muerte No tiene día Si se le ocurre Ahora llega El mundo Vine a gozar La vida Mientras se pueda Y es que Rebe con la banda El día En que yo Me muera Unos litros De venado En el cajón Yo quisiera Tal vez en el Más allá Se valgan Las borracheras Como me gusta Tomar Yo tomaré Donde quiera Que suene fuerte La banda Cuando me vayan Bajando Aquellas que Me quisieron Que no se queden Llorando Y entierrenme Con la banda Que hayan La estaré Escuchando En el cajón Yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Es el bur Yo lo jugué Y todavía Valor me sobra Hasta donde Tuve Aposté Si me matas A balazos Que me maten Al caboyqué Al bur De amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo lo jugué Y olvidé La hipotequía La hipotequía Y todavía Valor me sobra Valor me sobra Hasta donde Tuve Aposté Si me matas A balazos Que me maten Al caboyqué La hipotequía La hipotequía Al bur Valor de amor Me gustó Me gustó Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Como era pobre Yo Mi vida La hipotequía Y todavía Valor me sobra Hasta donde Pude Aposté Si me matas A balazos Que me maten Al caboyqué Ahí va Señoras y señores Eres alta Y delgadita Tu hermosura Me provoca Mira qué nariz Qué boca Qué cuerpo Qué senturita No la cambiaría Por otra Aunque fuera Más bonita Eres vaso De cristal Que en el mar Andas nadando Qué muchachos Te miren O mal Cómo no te puedo hablar Por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a bailar Con dinero Y no con sellas Ay qué re chulo es amar Me subí al cerro Masato A preguntarle a Cupido ¿De cuál era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no es podido Cupido le contestó No le metas con tealpino La mujer que se hace lonzada De pronto su destino Que se quede como el oso Bebisando pa'l camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Besos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita A la amable concurrencia De este hermoso Boyacá Ahí les va una canción romántica Se llama Ay Chabela Aleluya, aleluya Aleluya Que cada quien agarre la suya Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo Ay Chabela Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo Ay Chabela Cuando paso caminando Me bajo de tu ventana Te he hecho un grito Ay Chabela Más después sale tu papa Y tu mamadito hermano Y me dicen No está Chabela Ay Chabela 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 Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Ay Chabela Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo te digo Ay Chabela Más después de otro lado Y con otros vacilando Y te digo Ay Chabela Más si al fin me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Ay Chabela Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Dos pa' arriba Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela No es que no te quiera Si ya no te sigo besando No es que no te quiera Si ya no te sigo besando La cruz no pesa No me cala Solo un silo Cariño santo, cariño santo Yo no te dejo Aunque me grites, aunque me grites Que ya no estás, que ya no estás Que ya no estás acabando Las balas perdidas Me ganó Siempre en mi fe y yo Las balas perdidas Me ganó Siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, bala perdida, bala perdida Quien es el no ser que te he amado Que te he amado Para acabar, para acabar Para acabar con mi vida Cuatro despedidas Las tengo para ti escritas Cuatro despedidas Cuatro despedidas Las tengo para ti escritas Ay, te las dejo, pa' que llores Cuando te digan, va la perdida, va la perdida Ya mal no estamos, ya que murió, ya que murió Adiós, 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 tenga suerte en la vida Aguayo de patas blancas con herraduras de acero Hoy vas a brindar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar en la anca Señor gobernador A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lo sé En mi caballo lo sé Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matrones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Cuando yo levanto el lucero Me echan un grito a todos A la una A las dos A las tres Yo sé que me andas buscando Con la ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Te haré trebar en mis brazos Y luego podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Lo sé que tus pretendientes resumen de ser matrones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Cuántos silgueros y censón Les veo pasar Pero qué tristes Cantan esas abecillas Van a Chihuahua A llorar sobre Parra Donde descansa el general Francisco Villa Llorando al ver Llorando al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Llorando al ver Sin un clave Sin un clave Sin un clave Sin flor alguna Sin flor alguna Sin un clave Sin un clave Jesús Nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo una fue Que no ha olvidado Y a su sepulcro La relación va a murmurar Y amigo fiel Y buen soldado Grabo en su tumba estoy presente Y a su sepulcro Este es de Sinaloa, es una canción eterna, que siempre la tiene que tener todo cantante. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, el amarte chiquitita, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es, mi gusto es. Y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, el amarte chaparrita, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es, el amarte chiquitita, topen eso, que al cabo mi gusto es. Pero chiquitita, yo te debo seguir los pasos a donde estés, aunque me den de balazo, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. 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 Tenebrosa y fría Cuando el silencio Las horas se pasaron La conchimera En un reloj la casería El aleteo De un censor Que va a acabar Que vida pasa Un soltero apasionado Cuando la joven No se da a ningún lugar Sale la joven Y dice Pues el hombre Vete a costar Pues el hombre Vete Mira que ahora No hay lugar Yo soy el hombre Que me paseo Por tus barrios Yo soy el hombre Que me arrojo A tu ventana Dime si ya no me quieres Eres lucero De la mañana O el hombre Vete Mira que ahora No hay lugar El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día Ya te extraño más Las noches sin ti Agranda mi soledad Agranda mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime que cosa Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Dice muchachos Si vieras Yo como te recuerdo En mi loco desvelos Le pido a Dios que vuelva Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti Miguel Vaquero Así es la vida Si vieras Yo como te recuerdo En mi loco desvelos Le pido a Dios que vuelva Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Video Converter Ultimate Más life easier By providing you With a variety Of video tools Trabajo Me alegra Media AbÑuja Trabajo Te acuerdes de mí Y Jego E водá P happens Gracias por ver el video. 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 Gracias.